escuche esta historia que le voy a contar en el año 1879 en sudáfrica el príncipe imperial hijo del emperador francés napoleón tercero formaba parte del ejército inglés enviado para reconocer un fuerte que parecía abandonado por el enemigo estando allí no se veía a nadie en la aldea ni en lugares cercanos pero allí estaban los indígenas favorecidos por la creciente maleza estaban ocultos en medio de ella de un momento a otro el oficial que mandaba la pequeña tropa dijo volvamos rápidamente vámonos a lo que el príncipe respondió y por qué quedémonos sólo 10 minuticos más como era el príncipe le otorgaron esos 10 minutos pero antes de ese tiempo se oyeron fuertes gritos los soldados subieron rápidamente a sus caballos y huyeron en medio de una lluvia de flechas al llegar al campamento la tropa encontró que el príncipe imperial había desaparecido cuando se le contó la historia a su madre la emperatriz eugenia ella dijo ese fue el defecto de mi hijo desde su niñez de noche no quería acostarse y de mañana no quería levantarse siempre pedía 10 minutos más extendía sus 10 dedos repitiendo su frase favorita 10 minutos más en la vida diaria puede ser peligroso aplazar las cosas aún las cosas sencillas de la vida cosas que debemos hacer en el momento oportuno 10 minuticos más para hacer lo que nos toca o más tarde se convierte en nuestra frase favorita más tarde lo hago más tarde le hablo más tarde arreglo ese problema más tarde o después hago esa llamada después le pido perdón después estudio después cambio después termino lo que empecé cosas que tenemos que replantear en nuestra vida pero las vivimos aplazando aplazando y aplazando pensamos que las cosas sólo se dan por el hecho de tener ganas y subestimamos el tiempo que perdemos aplazamos aún cosas tan importantes como nuestra relación con dios y nuestra vida espiritual cosas que dejamos para después no nos dejemos desenfocar de nuestras prioridades hagamos lo que hay que hacer no nos acostumbremos a esa zona de confort no nos durmamos no dejemos ese cambio para después el día para hacer las cosas es hoy avancemos avanzar es una tarea que produce sentimientos positivos en nuestra vida y permítame cerrar con esta historia jesús contó esta parábola en mateo capítulo 25 versículo número 14 dice que un hombre llamó a sus empleados y le entregó sus bienes para que los administrar a uno le dio cinco talentos a otro dos y a otro uno y dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad dice que se fue lejos y cuando regresó lo llamó a cuentas y le dijo a ver qué pasó con ustedes y el que recibió cinco talentos le dijo mira me diste cinco talentos aquí tienes los que me diste y te entrego otros cinco el que ganó dos también le respondió de la misma manera me diste dos aquí te entrego los dos que me diste y otros dos que gané y el hombre le respondía que bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te voy a poner pero cuando se presentó el que había recibido un talento dijo señor yo sé que tú eres un hombre duro y la verdad tuve miedo fui y escondí mi talento en la tierra así que aquí tienes lo que me diste y le dice el jefe siervo malo perezoso por lo menos hubieras puesto mi dinero en depósito en los bancos y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses y la orden del jefe fue quítenle el talento y décenlo al que tiene 10 porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado una historia que nos habla del valor de hacer las cosas de emprender de hacer lo que nos toca de no aplazar el trabajo algo de habilidad tienes en tus manos en su vida hay un potencial sea poco sea mucho es importante ponerlo a trabajar y sacar lo mejor de nuestra vida no escondas tu talento no escondas tu capacidad no escondas tu potencial no aplaces lo que tienes que hacer salgamos de nuestra zona de confort pongámonos manos a la obra saquemos todo nuestro potencial y caminemos en busca de todo lo grande que dios tiene para nosotros le invito para que juntos oremos a dios señor te doy muchas gracias por esta nueva semana laboral que pones en nuestras manos señor señor te damos gracias por tu provisión te damos gracias por tu compañía por tu amor por tu misericordia porque tú estás con nosotros porque tú nos sostienes hoy señor decidimos en nuestro corazón dejar de aplazar las cosas desde las cosas sencillas hasta las cosas importantes de la vida hay un potencial que tú has puesto en nosotros pero que lo hemos desperdiciado o lo tenemos dormido por estar aplazando las cosas por no hacer las cosas en el momento oportuno señor hoy quitamos de nuestra vida esa mala costumbre y hacemos lo que nos toca hoy y ahora danos la fortaleza para sostenernos para hacer firme nuestras decisiones en tus manos señor nuestra vida la vida de nuestra familia y la vida de cada persona que ora con nosotros señor mira sus necesidades señor hoy oramos por las necesidades físicas emocionales y espirituales de cada uno de nuestros oyentes oramos por ellos y pedimos señor que tú respondas conforme a tu voluntad conforme a tu misericordia trae consuelo aquella persona que lo necesita provisión señor aquel que está pidiendo que se abran las puertas de los cielos salud al que necesita ese toque tuyo obra dios de una manera poderosa en la vida de cada persona abrimos nuestro corazón a ti gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza ahora también puedes recibir este devocional y otros temas de crecimiento espiritual y personal por telegram puedes bajar la aplicación a tu celular y buscarnos en telegram como rodrigo riaño del castillo devocional todos los días los tendrás desde muy temprano suscríbete a nuestro canal de telegram suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales en youtube facebook e instagram un abrazo para todos bendiciones gracias por escucharnos y permitirnos hacer parte de tu crecimiento espiritual personal y de liderazgo bendiciones un feliz día y recuerda que estamos orando por ti leña con dios y profesional en la mañana y y y y y